Segmento Sin Censura, Rafael Ventura comparte con el tío Miguel Ángel Herrera. La dignidad no tiene precio, la verdad tampoco. Y aquí estamos sin censura con Rafael Ventura, que bien se lo merece. Quiero interrumpir a Ventura para una noticia que me acaba de llegar de la oficina. Un muerto y dos heridos en un accidente en la autovía del Este. Una persona perdió la vida y dos resultaron heridas. Al colisionar dos camiones blindados en la autovía del Este, poco después de cruzar el peaje de La Romana en la dirección hacia Punta Cana. Dos camiones blindados, eso sí es extraño. Está extraño eso. Triste noticia. Dos camiones blindados. Está extraño eso. Según testigos, los involucrados en el accidente transitaban en dos camiones blindados que transportaban dinero hacia Punta Cana a una velocidad elevada al momento de volcarse en la vía. Tengo la foto aquí. Tras dar varias vueltas en el aire, ambos vehículos colapsaron en el carril contrario. Los camiones blindados pertenecen a la compañía de valores Dominican National Watchmen. Los heridos aún no han sido identificados. Miren, esta es la foto. Nosotros aquí primero confirmamos el asunto. Pero igual quisiéramos que de la, entrando a la de la DGC nos confirmaran esto, ¿no? O el sistema de patrullaje de la obra pública. Perfecto. Comipol, comipol. Bien. Adelante Ventura. Cualquiera de los periodistas amigos que tenemos allá que colaboran muchísimo con nosotros. Adelante. ¿Qué tenemos de casos especiales para el día de hoy? Mira, queremos llamar la atención del Ministerio de Educación. El Liceo Juan Pablo Apóstol, donde está la 40 en Cristo Rey, están corriendo peligro de quedarse fuera del año escolar más de 1.500 alumnos. Bueno, la mejor manera de combatir la delincuencia es educándola. Es así. Sacándola de la ociosidad de las calles y metiéndola en un recinto educativo a formarse. Porque si no se forman en el barrio, lo forman las bandas y las pandillas. Es así. Entonces, tenemos que invertir en la educación y tenemos que darle importancia. No podemos ser indiferentes ante este tipo de cosas. Ahorita viene el Padre para acá hacer el reclamo. Nosotros nos solidarizamos totalmente con este pedido y este requerimiento de Cristo Rey. No porque hayamos nacido en Cristo Rey y que nos duela, sino porque nos duelen todas las causas justas. Miren. Y el barrio de Cristo Rey es uno de los barrios más tranquilos y con menor delincuencia en la capital dominicana. Es un barrio de gente emprendedora. Trabajadora. Que merece mejor suerte y más oportunidades. Mira. En esta lucha política, yo siempre le he expresado mi inquietud a ustedes, los televidentes. Es que en el panorama político, los políticos solo están pidiendo para ellos cosas que le convienen a ellos. El pueblo no está en esta discusión. No participan. Pero la sociedad civil tampoco le está organizando y exigiendo cosas que puede ser una coyuntura perfecta para que el pueblo se beneficie. Porque el origen de todos los males es la corrupción. Cuando no hay educación, cuando hay problemas, por ejemplo, en los hospitales, todo, el origen de todo es la educación. El origen de la desigualdad social es la corrupción. El problema de la educación es la corrupción. El problema de que para cobrar un cheque en un estamento del Estado hay que pagar un 30% es la corrupción. Óyeme, óyeme, óyeme por donde voy. El problema de la corrupción. Cuando usted hace una obra, que usted va a cobrar el cheque, tiene que dar entre un 20 y un 30. Entonces, esa obra tiene que estar o sobrevaluada o mal hecha. O no hay cheque. O mal hecha. O no hay cheque. Pero, si usted ve que, ustedes tienen que luchar y exigir, como Puerto Rico que sacó un gobernador, o que no puso el oído en el corazón del pueblo. Oye, óyeme, que se nombre el Procurador General de la República con el voto directo, con independencia presupuestaria, y que el Procurador nombre un fiscal anticorrupción. ¿Por qué? Ahí va a ser difícil. Si usted independiza, si usted independiza el Ministerio Público, porque óyeme lo que ellos dicen, que va a ser difícil porque quieren seguir todos robando, pero nosotros tenemos que exigirle que nos roben, porque es dinero de nosotros y nos están robando. ¿Cómo modifica el código para eso? Ellos quieren robar, pero nosotros tenemos que exigir que no lo hagan, porque es el dinero suyo y mío que se están robando. Entonces, usted tiene que exigirle, exigirle a los gobiernos que sean más transparentes y que pongan mecanismos anticorrupción. Y eso solamente independizando el Ministerio Público, para que todos los presidentes se sometan al imperio de la ley y todos los funcionarios sean perseguidos por sus actos. Pero ahora no hay condiciones para eso. Tenemos que exigirla en la modificación constitucional. Continuamos. ¿Y qué hay que hacerla? ¡Madre mía, una petición! Mira, Ventura. Te queda un tema, Ventura. Te queda un tema. Y esto, y esto del negocio de Bartolo. Ah, este... Ah, ¿por qué me están diciendo que me... No, no, yo sé. Por amor a Dios, si manquilla no. Yo sé. De hecho, estamos totalmente contra el tiempo, pero... Siempre estamos contra el tiempo, pero... Vamos a ver este video. Y hay unos invitados internacionales que vienen, ¿no? Brevemente. Miren, ese es un video en que supuestamente sale una noticia. Los periódicos tenemos que tener cuidado, porque algunas veces con los titulares le hacemos daño al país. Es correcto. La delincuencia... Otro golpe como de la delincuencia contra Bartolo Colón. En ese parador. Que supuestamente ponen en el periódico que es de Bartolo Colón. No es de Bartolo Colón. Es de un tío de él y de su familia. Pero aquí... Pero cuando ponen Bartolo Colón, se lo suman a David Ortiz. Se lo destruyen. Y que es un problema de falta de seguridad en el país completo. Es correcto. Pero además en ese video... Sí. En ese video, ustedes tienen que observar que eso es un atraco, ¿verdad? Sí. Y ustedes verán todo lo que se llevan los atracadores cuando agarran la caja. Ustedes verán. Vamos a ver. Sí. Sí. Miren, miren los atracadores. Lo que se llevan en todos esos papeles, miren, 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 miren. Esos son papeles. ¿Qué hay cuantos? Ahí no hay cuantos. Usted como que no ve la cosa. Ahí hay papeles. Papeles. Julio, eso hay papeles. Papeles se están llevando. Ahora interrogantes, papeles. Papeles se están llevando. Además de dinero, se llevaron esos papeles. Además de tres papeles. Ustedes agarraron una funda. Eso son lo vales. Y se llevaron una funda de papel. Pero qué, comprobantes fiscales. Lo vale, lo vale. Bueno, entonces, esa delincuencia que atracó ahí. Bueno, pero eso indica. Me infiero yo. Eso es dirigido. Estaba detrás de una información. Exactamente. No de dinero. Porque los vecinos aquí no analizan. Nomás meten pedacitos de cosas para llevar. No, 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 no. No había dinero. No había dinero. Pero no bocina del gobierno. No, 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 no. No bocina del gobierno. Bocina, bocina. No, no, perdón. Pero aquí se dice bocina. No, pero todavía hay bocina del gobierno. No importa. No, pero no podemos deshacernos eso. Tú puedes decirme lo que tú quieras o te descalificas tú faltándome el respeto. Bueno. Te descalificas tú. Él no te faltó el respeto. No, yo estoy tranquilo. El que está intranquilo eres tú. No sé por qué. Pero mira que tranquilo tú estás. Ahora, ahora, ahora. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Viene y me ofende. Sin yo ni siquiera haber dicho nada. Viene y me ofende. Entonces yo tengo que quedarme callado tranquilito. No. Bocina eres tú. Usted no es bocina. Usted no es bocina. Ninguno de los dos son bocina. Yo soy una bocina del pueblo. Así mismo es. Excelente. Y yo no soy bocina. Sigue siendo dos bocinas. El show sale para todos. El show saliendo para todos. Estos dos compañeritos. Uno dice bocina. Otro dice bocina. Y usted es bocina. Yo creo que usted está escuchando lo que está pasando en el show. Ahora, quédese con nosotros. Esta es la tele realidad. Al estilo Iván Ruiz. No te muevas.